La tarde de este viernes se registró un incendio en el sector El Almirante de Santo Domingo Este, el cual no representa peligro para las vidas, tampoco para las viviendas cercanas a la zona, debido a que es un solar amplio, según informa el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. Nuestra compañera Gabriela Andújar se encuentra en vivo desde allí, nos tiene toda la información. Buenas noches, Gabriela, cuenta. Gracias chicas, buenas noches, pues me encuentro justo en la zona del siniestro, encima del terreno baldío donde se depositaban neumáticos y donde aún permanecen las llamas, como pueden ver detrás de mí aquí en el sector El Almirante de Santo Domingo Este. Y precisamente me encuentro con el Intendente Santos Méndez, del Cuerpo de Bomberos de este municipio. Buenas noches, señor Santos, explíquenos cómo sucedió, cuáles son las informaciones preliminares sobre lo que causó este incendio. Pues acudimos a la dicha eventualidad a través de una llamada del 911, en el cual despachamos dos unidades. Inmediatamente las unidades, pues, identificaron la magnitud del incendio, en dicho solar y baldío, pues, despachamos unas nueve unidades más. Aquí en el lugar hay once unidades, unos 45 bomberos. Ya, gracias a Dios, tenemos el incendio confinado. Estamos en la parte de remoción para poder seguir atingiendo el incendio. Está totalmente controlado. ¿Saben qué fue lo que originó el incendio? ¿Si fueron, pues, manos humanas que provocaron esto o fue de la nada? Cuéntanos. Estamos en la fase de extinción. Luego pasará la fase de lo que es la investigación de incendio con el departamento técnico para, pues, así, pues, ver cuáles fueron las causas las que la originaron. También vemos, también vemos que aquí los comunitarios están muy afectados y muy preocupados por la salud de sus familiares, sobre todo los que tienen hijos menores, que les puede afectar a sus pulmones. Tenemos también al director de la gestión ambiental de aquí, de la zona de Santo Domingo. Cuéntenos, buenas noches, caballero. ¿Cómo puede esto afectar ahora mismo al ambiente y las zonas aledañas desde por aquí? Bueno, buenas noches. Sobre todo las personas que tienen, que sufren de asma, enfermedad respiratoria, puede afectar gravemente la salud de las personas, sobre todo. Entonces, a partir de ahora, ¿qué van a hacer ustedes en esta zona? Porque los comunitarios se quejan de que esta no es la primera vez que pasa, que recientemente, en diciembre, ocurrió una vez y tardó hasta dos días en sofocar todo el incendio del cuerpo de bomberos. Entonces, ellos dicen que alguna solución podría ser, pues, unos policías municipales para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, nosotros, de hecho, para mañana teníamos ya organizado un operativo para dar un saneamiento total a estas áreas y para eliminar por completo toda esta suciedad que hay aquí en la zona. Estaba todo planificado. Hoy como a las dos de la tarde dimos los últimos retoques y se sabía que íbamos a hacer ese operativo mañana acá en la zona. Y todas las gomas que habían y todos los residuos se iban a trasladar a otro lugar que tenemos disponible para no organizar eso. Gracias. Bueno, chicas, nosotros vamos a seguir indagando en la zona y buscando reacciones de los comunitarios de aquí, del Almirante, en Santo Domingo Este, para más tarde, a las 10 de la noche, nuestra emisión estelar, reconectar con ustedes. Por el momento, es toda la información que tengo, Ginés. Yo retorno contigo al set de noticias. Gracias.